Y otro de los festejos del día para el tenis argentino fue el de Clarisa Fernández, la cordobesa que tuvo una fantástica actuación en Roland Garros, donde recién perdió en semifinales con Ben Williams, enfrentaba a la joven local Adriana Silly. La del abierto francés fue la que más cerca estuvo Fernández de ganar un título en el circuito. En la hora y 10 de juego, Fernández fue poco a la red y apenas ganó el 50% de los puntos, pero eso le bastó para llevarse un triunfo por 6-1 y 7-5. Y esta victoria le permite superar su actuación del año pasado, cuando había sido eliminada en la vuelta inicial por la italiana Rita Grande. Para la número 2 del tenis argentino, este es su sexto Gran Slam. Y el tercer torneo de la temporada jugó en Oakland y en Canberra, y en ambas ocasiones fue eliminada en la segunda ronda. Fernández se enfrentará ahora en la segunda ronda a la española Magui Serna. La tenista canaria aseguró que el choque ante Clarisa será muy complicado. Todo el mundo está preparado para plantar cara a cualquiera y todos pueden ganar y sorprender a su rival. Este será el primer enfrentamiento personal de Fernández con la española Serna. En la primera ronda, un poco nerviosa, había mucho viento, por ahí no podía usar mi saque de un lado porque me tenía el viento en contra. Por ahí fueron muchos los errores no forzados y pocos los winners. Más que todo en el segundo set y se me complicó un poco, pero bueno, lo más importante fue que pude ganar el primer partido. Una buena entre las chicas, ganó Clarisa Fernández, la cordobesa. Derrotó a la española Magui Serna por 6-3 y 6-4 en una hora y 13 minutos de juego. Fue el primer enfrentamiento entre ambas en el circuito femenino. La cordobesa es preclasificada número 28 y fue semifinalista en Roland Garros el año pasado. Aprovechó en este juego de segunda ronda todos los errores de la tenista canaria. La castigó con sus winners, fueron 29 en total. Le quebró 5 veces el saque y se dio en 3 oportunidades el suyo. Para la número 2 del tenis argentino, este es su sexto Grand Slam. Y el tercer torneo de la temporada ya jugó en Oakland y en Canberra. Y en ambas oportunidades fue eliminada en segunda ronda. Ahora jugará ante Miskina. Un partido complicado contra una jugadora talentosa y bueno, tuve la chance de jugar bien hoy. Mucho más suelta que el primer día y bueno, ganar lo que fue lo más importante. Hace dos años ni venía acá ni entraba a la clasificación. Y bueno, y ahora estar en tercera ronda, no cualquiera lo hace. Simplemente fue mucho trabajo entrenar, entrenar y nada más. No hay otra técnica especial, nada de eso. Creo que bueno, es un sueño hecho realidad y estoy muy contenta de estar acá y jugar pasado mañana, seguir ganando.